Arancha Me gusta arancha Arancha Me gusta a quien te gusta Arancha Las agarras por el mango Las agitas sin dejarlo Es que me cago en la perra Este será su último gasto Las agarras por el mango Las agitas sin dejarlo Es que me cago en la perra Este será su último gasto Arancha Salte vicario Haz el favor, vete a otro daño Tus padres, el anzolado Salió en los teledirales Desde que estás en la ruina Te ha consuelado las raquetas de frotaminas Tantos premios, tantas medallas Y no tienes ni para comprarte una esmalla Desde que estás en la ruina Te ha consuelado las raquetas de frotaminas Tantos premios, tantas medallas Tantos premios, tantas medallas Salte cabrón Salte cabrón Salte cabrón Pairo Jai